En el momento que tomas la decisión solamente valoras el corto plazo y entonces dices, bueno, me convence por una parte que puedo aportar algo en relación a lo más local, a la recuperación de la izquierda en Oviedo a nivel local, pero también que me he comprometido con el proyecto de SUMAR y yo creo que SUMAR tiene que tener una base más firme en lo local, en la política municipal, en la política autonómica y por tanto no hay que esperar a las elecciones generales sino que hay que tomar decisiones ya. Eso es lo más corto. Pero a mí me cuesta más trabajo porque yo soy un tímido incorporado a la política por circunstancias. Yo quiero decir un tímido que es representante de sus compañeros en la universidad y demás, pero que nunca pensé que me iba a incorporar a nivel institucional a la política. Me costó mucho trabajo entonces pasar de un técnico de salud pública a un representante político en los años 90 y en este caso me ha vuelto a costar mucho trabajo. Yo creo que ha sido más el aspecto psicológico de un tímido que se encuentra mejor en el papel analítico y en el papel de escribir que en el papel de volver otra vez a la actividad y estar en el centro de la vida política. Quizás ha sido más que lo concreto que parece bastante claro. La izquierda en estos momentos, aunque parezca una izquierda fuerte porque forma parte del gobierno, en estos momentos tiene un proceso complicado. Podemos decir un proceso refundacional. Y eso requiere tanto de gente joven que se incorpore como de compromiso de personas que tengan alguna experiencia. En ese sentido, ese conjunto de factores son los que ha hecho que finalmente me decida. Pero me ha costado mucho trabajo. Y luego, por otra parte, yo que salí rebotado de Izquierda Unida, no quería volver a ser otra vez el centro de un conflicto. Para mí era importante que desde la dirección de Izquierda Unida, no la regional con la cual me he llevado siempre bien, sino la dirección estatal de Izquierda Unida, no considerase que yo era un problema al que había que combatir. Y cuando he tenido garantías de que eso era así, que no iban a plantear problemas, es cuando finalmente me deciden. Que a la izquierda tengamos momentos de calma anuncian también tempestades. En ese sentido no me engaño y sé que voy a tener, ahora es una situación de tranquilidad. Yo aporto lo que puede ser una larga carrera y el conocimiento público. Y una imagen de seriedad que en estos momentos cotiza en alza, porque los ciudadanos están un poco hartos del griterío y de la frivolidad. Pero yo sé que a la izquierda tenemos un gen que se replica de vez en cuando y es el gen de la lucha interna, del lío interno y de la bronca. Eso sé que va a volver a producirse. Pero yo espero que hayamos aprendido algo de este último periodo. Del periodo que yo he definido en el libro como el periodo populista, quizás que hayamos aprendido que tiene sus aspectos positivos, sus aportaciones a lo que fue la historia política de la izquierda, pero que también hay que interrogarse sobre lo negativo que ha podido aportar este periodo, que yo creo que fundamentalmente tiene que ver con cómo funcionan las instituciones. Es decir, que mi tesis es que la democracia siempre ha convivido con el populismo históricamente y que cuando la democracia se debilita, entonces el populismo, como si fuera un parásito, se hace con la representación política. Y el populismo en ese momento corre el riesgo de anular a la democracia. Y yo creo que es lo que hemos vivido en cierto momento y uno lo puede seguir en casi todas las instituciones. Como esa patología, ese virus populista ha afectado a las instituciones y será muy largo recomponerlas. El resto de los partidos intentan mimetizar a los partidos populistas, visto el éxito electoral de su estrategia. Y luego también afecta a los medios de comunicación, afecta a las instituciones. ¿Qué más populista puede haber que el funcionamiento de nuestro gobierno del Poder Judicial? Claro. Esa visión polarizadora en blanco y negro de la realidad. Ese intento de ser una tercera cámara que corrija las veleidades de las cámaras representativas. Yo creo que eso es puro populismo. Esa ha afectado al conjunto de las instituciones y a la propia sociedad. El populismo es una estrategia electoral vencedora. Eso hay que reconocerlo y es así. Lo que pasa es que el populismo quiebra cuando aterriza en el gobierno, cuando aterriza en la responsabilidad. En ese momento no puedes adoptar la política populista porque eso te aboca al fracaso. Es decir, te aboca a un Trump que tiene que recurrir prácticamente al golpe de Estado para mantenerse en el gobierno. Sino que tienes que recuperar lo que otros llamarían la vieja política. Tienes que recuperar el diálogo político, la negociación, la gestión en definitiva y la responsabilidad. Y yo creo que eso es lo mejor que le ha pasado a Unidas Podemos en los últimos tiempos. Yo, por ejemplo, era crítico con mi tradición con respecto a la incorporación de Unidas Podemos al gobierno. Yo siempre preferí situarme en el Parlamento y desde el Parlamento apoyar o no apoyar a un gobierno. Sí, porque tú podías haber llegado a ser consejero durante los gobiernos de Tiniareces. Sí, y la discusión que hubo durante la época de Zapatero también. Pero la estrategia tradicional nuestra era la de controlar desde el Parlamento y teníamos ese prejuicio con respecto al gobierno. Yo creo que, sin embargo, a Unidas Podemos le ha venido de perlas, por una parte el gobierno, y eso ha hecho revisar la estrategia populista. De hecho, yo creo que el punto de inflexión es la salida de Pablo. Es la salida de Pablo cuando, digamos, Podemos aterriza de verdad en el gobierno, se corresponsabiliza del gobierno, y yo creo que lo representa mejor que nadie Yolanda. Yolanda representa esa cultura, la cultura, digamos, que no abandona sus principios, pero que reconoce los límites de la institucionalidad, los límites de la gestión de gobierno. Y yo creo que le ha venido muy bien a la izquierda. Por eso, ahora cuando se discute normalmente, bueno, pues es una discusión personal entre Pablo y Yolanda, Pablo que elige a Yolanda, lo mismo que pudo pasar en determinado momento con Julio y conmigo, ¿no? Eso probablemente sea un factor. Con Paco Frutos también, ¿no? No es el factor fundamental. Con Paco Frutos, aunque esa era una competencia diferente, pero no es el factor fundamental. El factor fundamental es cómo vamos a hacer para mantener el gobierno. ¿Vamos a volver a ser la parte populista de la campaña electoral y a intentar movilizar el voto anti, antipolítico, el voto, digamos, del asalto a los cielos? ¿O vamos a ser la izquierda laborista del Partido Socialista que aprende de su época de gobierno? Y yo creo que ahí es donde está el debate. No solamente un Partido Socialista, lo hace un ministro que puede considerarse el ala derecha de ese Partido Socialista, ¿no? No un social liberal. El ala derecha, los compañeros del ministro de Seguridad Social, y yo tengo algunos amigos que han sido compañeros de facultad del ministro, no lo consideraban un ministro que iba a ser un ministro del PSOE, consideraban que podría ser un ministro moderado, de la derecha, pero en ningún caso un ministro de izquierdas, ¿no? Sin embargo, ha hecho una gestión de izquierdas. Eso demuestra que el gobierno de coalición no se explica únicamente por compartimentos estancos, sino que es por una especie de mestizaje que se produce dentro del gobierno. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores del gobierno, no acentuar más los aspectos que tienen que ver con el mestizaje, con la colaboración y con la coalición de gobierno. Han hecho demasiado esfuerzo por diferenciarse en cuanto a que yo tengo determinado ministerio y tú tienes otro ministerio. Y eso yo creo que los ciudadanos en general no lo entienden. Y cuando se producen choques entre los ministerios lo entienden todavía menos. Yo creo que el gobierno tenía una oportunidad ahí de haber desarrollado aún más esa mezcla que yo creo que ha sido virtuosa entre el Ministerio de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo. No ha ocurrido lo mismo en otros ministerios. Yo creo que para mal de los ministerios y para mal de la imagen, yo creo que tiene mucho que ver también con el modelo de gobierno populista. El modelo de gobierno populista, el que tenía en la cabeza Pablo o el que tenía en la cabeza otros líderes populistas, es compartir el gobierno, no ser un co-gobierno, porque de alguna manera sigue en el fondo lo de las dos orillas. Es decir, somos distintos, somos tan distintos que podemos tener una vivienda dosada, pero no podemos estar, digamos, conviviendo dentro de la vivienda. No podemos colaborar o no podemos hacer un mestizaje. Yo creo que esa ha sido, bueno, la desconfianza ha sido uno de los problemas del gobierno. Esa desconfianza que yo creo que en algunos casos se supera. Y yo creo, ayer salía un artículo de Inerarity con un nuevo tipo de liderazgo. Yo creo que el liderazgo de Yolanda supera eso mediante la amabilidad. Esa actitud que tiene Yolanda, yo siempre la he tenido de oposición. Desde un principio, desde que era concejala en Ferrol, pero siempre he tenido una relación excelente con ella. Nunca he tenido ningún tipo de problema personal. Sin embargo, su posición política era la antípodas de la mía, porque, bueno, Yolanda tenía una determinada experiencia del PSOE en Galicia, y, bueno, yo podría tenerla también en Asturias, pero, bueno, esa la superé. Pero, digamos que la relación, esa relación amable, es la que hace de Yolanda un liderazgo distinto, ¿no? Que quizás hay que empezar a explorar en el seno de la izquierda, ¿no? Todo tenemos que estar siempre enfadados, serios, rodeados por los demás que nos quieren hacer daño. Quizás eso hay que superarlo, bueno, no siendo un ingenuo, pero con cierta mano izquierda y con cierta movilidad, ¿no?